¡Bienvenido! Y gracias por unirse a nosotros. En este breve video, le presentamos sus opciones de cobertura de Medicare. Le explicamos cómo funciona Medicare y las diferentes formas en que puede obtener cobertura de Medicare. En primer lugar, repasemos los datos básicos de Medicare. Medicare es el programa de seguro médico del gobierno federal para la mayoría de las personas mayores de 65 años de edad y para algunas personas menores de 65 años que reúnen los requisitos de discapacidades o afecciones de salud. La cobertura de Medicare se divide en cuatro partes, denominadas de la A a la D. La parte A de Medicare cubre la atención en un hospital o en un centro de enfermería especializada, como así también en un centro de cuidados paliativos para enfermos terminales, y la atención médica a domicilio. La parte B de Medicare cubre la atención para pacientes ambulatorios, como por ejemplo visitas al médico, atención preventiva, radiografías, análisis de laboratorio, una cantidad limitada de medicamentos con receta médica y muchos otros servicios. Las partes A y B de Medicare son administradas por el gobierno federal. La mayoría de las personas no tienen que pagar ninguna prima para la parte A, pero sí debe pagar una prima mensual para la parte B. Tanto la parte A como la parte B tienen deducibles que usted debe pagar antes de que Medicare comience a cubrir sus servicios de atención médica. Además, muchos servicios tienen coseguro, que es el porcentaje de los honorarios del médico que usted debe pagar, mientras que Medicare paga el resto. Algunas personas eligen comprar un plan complementario de una compañía de seguro privada para ayudar a pagar el coseguro y los deducibles de las partes A y B de Medicare. La parte C de Medicare es otra manera en la que puede obtener su cobertura de Medicare. Se conoce como el programa Medicare Advantage. Los planes de Medicare Advantage son ofrecidos por compañías de seguro privadas que tienen un contrato con el gobierno federal para proporcionar como mínimo la misma cobertura que las partes A y B de Medicare. La mayoría de los planes cubren más servicios. Para inscribirse en un plan de Medicare Advantage, primero debe estar inscrito en la parte A de Medicare y en la parte B de Medicare. Además, debe vivir en el área de servicio del plan. Con Medicare Advantage, paga su prima de la parte B de Medicare al gobierno federal, y puede que pague una prima a su compañía de seguro, si elige un plan de Medicare Advantage que tiene una prima. El gobierno federal paga el resto de los costos de sus beneficios de atención médica a la compañía de seguro privada, y la compañía de seguro proporciona sus beneficios. El gobierno federal revisa los beneficios y las primas y debe aprobar el contrato de la compañía de seguro cada año. Una vez que es miembro de un plan de Medicare Advantage, por lo general debe recibir atención médica de la red de médicos, hospitales, y demás proveedores de atención médica del plan. Algunos planes también le permiten consultar a proveedores de atención médica que no pertenecen a la red, por lo general con un costo más alto que dentro de la red. Hasta aquí, hemos hablado acerca de las partes de Medicare que le ofrecen beneficios médicos. Hay una parte más de Medicare, la parte D, que cubre medicamentos con receta médica no incluidos en la parte B. La cobertura de la parte D de Medicare es ofrecida por compañías de seguro privadas, ya sea como un plan independiente o como parte de un plan de Medicare Advantage. Tener la cobertura de la parte D de Medicare es opcional, pero debe saber que posiblemente tendrá que pagarle una multa al gobierno federal si no se inscribe en el plan de la parte D ni bien sea elegible. Puede evitar la multa si ya cuenta con una cobertura de medicamentos con receta médica que sea como mínimo tan buena como la parte D de Medicare mediante otro plan de salud, como por ejemplo, un plan de empleador o de jubilado sindical, la administración de veteranos o Tricare. Si cuenta con una cobertura para medicamentos con receta médica, su aseguradora le informará si es tan buena como la parte D de Medicare. Ya sea que tenga un plan de medicamentos con receta médica de Medicare u obtenga su cobertura de la parte D como parte de un plan de Medicare Advantage, funciona de la misma manera. Su plan tiene una lista de medicamentos cubiertos, denominada lista de medicamentos aprobados. Los medicamentos cubiertos se dividen en niveles, y usted paga el mismo copago o coseguro para todos los medicamentos en cada nivel. Por ejemplo, podría pagar un copago de $0 para un medicamento del nivel 1, pero podría pagar un coseguro del 33% para un medicamento del nivel 5. La parte D de Medicare tiene diferentes etapas de beneficios, y su cobertura podría cambiar según la etapa en la que usted se encuentre. La primera etapa se denomina cobertura inicial. Durante esta etapa, paga los copagos o el coseguro de su plan para todos los medicamentos cubiertos, según el nivel en que se encuentra el medicamento. Sigue pagando estos copagos hasta que los costos totales de medicamentos para el año alcancen el límite de la cobertura inicial. Los costos totales de medicamentos son los costos que pagan usted y su compañía de seguro. El límite de la cobertura inicial para el 2023 es de $4,660. Una vez que alcance el límite de la cobertura inicial, la próxima etapa es la brecha de cobertura. Muchos planes no cubren medicamentos con receta médica en la brecha de cobertura. Sin embargo, usted paga precios discontinuos en medicamentos de marca y medicamentos genéricos. Usted paga el 25% de los costos del plan para medicamentos de marca y genéricos. Algunos planes ofrecen cobertura de medicamentos durante la brecha de cobertura. Asegúrese de consultar los detalles de la cobertura del plan. La etapa final se denomina cobertura contra catástrofes. Comienza cuando sus propios desembolsos directos alcanzan los $7,400 en el 2023. No incluye los costos que paga su plan de seguro. Una vez que haya alcanzado la cobertura contra catástrofes, usted paga un coseguro o un copago y su plan paga el resto. En el 2023, pagaría un copago de $4,15 por los medicamentos genéricos y un copago de $10,35 por medicamentos de marca o un coseguro del 5%, lo que sea mayor. Bueno, eso es todo lo que cubren las partes A, B, C y D de Medicare. Independientemente de cuáles sean sus necesidades exclusivas, esperamos que considere elegir a Blue Cross and Blue Shield of Rhode Island para su cobertura de Medicare. El anfitrión de la reunión continuará con el resto de la presentación. El anfitrión de la reunión continuará con el resto de la presentación. El anfitrión de la reunión continuará con el resto de la presentación.